Hoy es 15 de enero del 2006 y estamos con Bismarck, Pino, Spiderman. Lo que me interesaría saber un poco para tener una reseña, yo me acuerdo cuando nos conocimos hace como cuatro años o algo así, que... Ni me acuerdo, hace como cinco años o cuatro años. Sí, yo no me acuerdo exactamente, después igual en España tengo la fecha, pero me acuerdo que estaba en Gonzalo Ramírez contándole a un amigo que había visto un Spiderman por la calle y en ese entonces nadie lo conocía, nadie lo había visto, y justo yo salgo al balcón y justo te veo en la parada del 199 y bueno, te pedí que no subieras al ómnibus, subiste al estudio de mi amigo, de Juan Ángel Urrusola, y a partir de ahí nos contaste un poco la historia de... casi que un poco la historia de tu vida, ¿no? O sea, de por qué habías decidido convertirte en Spiderman, y cómo había surgido eso, y bueno, entonces lo que te pido ahora es, si me podés resumir de alguna manera aquello que hablamos hace como tres o cuatro años. Bueno, la historia mía fue algo insólito, insólito, lo hubiera empezado al principio, una vez, cuando era chico, tendría entre cuatro o seis años, no sé, ahí voy a leer, veo un personaje que se llamaba el fantasma de la selva, y ahí este, me gustó, ahí este, pensé y no sabía leer lo que decían las letras, pero, corriendo los años, aprendí a leer, y yo dije un día, me gustaría hacer un traje cuando sea grande, me gustaría ser como ellos cuando sea grande, y bueno, yo cuando era niño fui tirado en el campo, una tía mía me crió, pero, a un niño no se le hace eso, engañado por una madre, arrebatado por una madre, y yo no creo que otras personas sufran lo que yo pasé, y bueno, a medida que iba creciendo, me afectaba mucho la mente, quedé traumado, este tercer año de la escuela, y bueno, cuando ya era grande, ya cerca de estar en el momento, ya era el momento, conocí a mi madre, al año mismo entre el Hombre Araña, y ahí cuando se me surgió el Hombre Araña, ganaba los concursos de disfraz, y después, un día caminando, disfrazado, en el carnaval, uno empleado del circo, me consiguió trabajo en el circo, y ahí aprendí muchas cosas lindas, aprendí muchas cosas, tuve 8 años, viajando, pero, cuando tenía licencia, yo trabajaba en la construcción también, y bueno, a la larga, me perfeccioné más, dejé el circo, y aprendí, otros eventos, otras ideas nuevas, y ahora, soy libre, ando en la calle, de Hombre Araña, voy a la comisaría, a hacer un reconocimiento, por lo menos ya saben, y ahora no ofreces el reconocimiento, porque ya me conocen, el Hombre Araña Uruguayo, todo el mundo ya me conoce, pero alguna mayoría no me conoce, una vez cuando era niño, era algo, tener un sueño, cuando se le cumple un sueño, la realidad, todos nos lo tenemos, somos pocos que lo pensamos, pero me fascina, trabajar con las personas, me fascina, me encanta trabajar, y trabajo también, así orientar, y ayudar a los niños, las personas adultas también, los oriento, porque trabajo como sinuelo, en la calle, cuando me falta, repito, cuando estoy disfrazado, porque no siendo yo, puedo ser otra persona, enmascarado, cualquier persona, o cualquier sujeto, cualquiera, les trae un arma, o algo, lo lastiman, ¿quién fue el que provocó? ¿verdad? el que provocó, se lo buscó, yo no fui, fue la persona que provocó, pero estoy tratando de ayudar, para que no, no caiga en la tentación, parece que se perdió el arte, lo que era antes, antes había respeto, pero el día de hoy, no hay respeto, no puede ser, tendré que yo, limpiar la ciudad, para ayudar a las personas, ayudarlos, que traten, a parar un poco la mano, pero tenemos que dar una mano, una al otro, si no lo damos la mano, cada vez está peor, no tiramos el país abajo, tenemos que dar una mano, una al otro. O sea que, la finalidad, digamos, última, de por qué decidiste, vivir de esto, tiene que ver con un aspecto, digamos, de educación, a la sociedad. Estoy acá, dando una mano a la gente, y apoyándolo, para ver si podemos ayudarnos, porque no puede ser, que en las calles, te encontrarás con cualquier cosa, ¿verdad? Y en cada momento, que alguien te para, para hacer una foto, o algo así, luego de que hacen la foto, vos les das, esa especie de consejos. En el momento, se lo entrego, y a su vez, mientras que le entrego la foto, antes de entregar la foto, le doy una mano, a ese niño, como hay que tratar, a los padres, los de afuera, son de palo. Traten de colaborar, con los padres, que lo quieran mucho, a ustedes. Y ahí, empieza como un ahogo, el niño, empieza a mirarlo, al padre, o a la madre. Ya ahí, el padre o la madre, le hacen una mueca, algo, no sé cómo explicarte, ¿verdad? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero también les hablás, a los padres, sobre los niños. Seguro, exacto, y quedan fascinados, y le pido un beso, un abrazo, y fue que es real, que le estaba hablando. Vos me hablaste, en determinado momento, que conociste a tu madre, en la adolescencia. También conociste a tu padre, en esa época, ¿cómo fue? Mi padre siempre me iba a ver, cada 15 días, una vez al mes, porque trabajaba, en el hotel Nirvana, en Colonia Suiza. Yo recuerdo muchas cosas, cuando era chico, cuando me llevaron, de tres años y medio, a la casa de mi tía, pero para devolverme, donde estaba con mi madre, no me lo devolvieron, y eso no se hace, porque odio, que haga a esas personas, lastimaba a un niño, porque no se debe, arrebatar a la una madre. Hay que tener la madre, de crianza, hasta que crezca, para evitar que no se traume. Yo no quiero que otra persona, pase lo que pase yo, porque se puede traume, después se enferma, y después, cómo lo arreglan, después cuando son grandes. Bueno, este, cuando la conocí mi madre, iba a ver una vea al mes, una vea al mes. Después, fue el cumpleaños de mi madre, en el año 87, creo, que no me acuerdo muy bien, le pido para sacar una foto, no, no me saque foto, porque estas familias, me van a hacer brujería, no, no es para eso, la foto que yo, para tenerlo para mí, no, no me saque igual. Bueno, y mi madre, al rato dice, al rato, no vaya a comentar, a los vecinos, que son, mi hijo verdadero, porque van a venir acá, porque son invitadas, para el cumpleaños mío, no aguanté, 10, 15 minutos, me fui de ahí, me desahogué, a una cuadra, y casi, volví al estado, peor, no sé, cómo explicarte, porque, casi volví, los problemas del pasado, casi me quedé, transformado otra vez, tuve que ir al médico, para tranquilizarme, y después de ahí, nunca más, le puse a la casa, a mi madre, y yo no quiero, que sufran las personas, lo que pasé yo, pero, pero a un niño, no se le hace eso. Bueno, esto voy a continuar, por vida, externo, voy a decir externo, no importa la edad, pero voy a seguir, colaborando a la gente, porque, no puede ser que, en las calles, esté encontrada, con cualquier cosa, y tengo que agradecer todo, por esto, lo que brindan por mí, si me ayudan, yo lo ayudo, hacer bien, mirar a quien, ¿verdad? Bueno, Bismar, muchísimas gracias, y no sé, cómo decirte, si Bismar, o... Bismar, ¿sí? Bismar, me llamo Bismar, y como, el hombre araña. ¡Gracias!